Yendo por el espacio, o por viento, o caminando en ritmo rápido, por favor, vamos, ¿cuánto? Y yo voy a decir, un número y una letra. Entonces, con ese número de personas, tenéis que formar esa letra en el suelo. ¿Vale? Por ejemplo, si digo dos V, pues se pondrían dos personas aquí en el suelo formando. El último grupo que lo forme, o el que se quede sin el grupo que va a formar, pues, tres presiones. ¿Vale? Así que, venga, no, se va a ver, papá. Bien, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fu Ignatino知af hallo decirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!